Por eso que es lo que es, 25 que es lo que es 5, 5, 5 que es lo que es Ay, rico, sabes que rico Ay, rico, sabes que rico Ay, rico, sabes que rico Rico, 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 rico Ay, que rico, sabroso Ay, que rico, sabroso Ay, que rico, sabroso Uy, rico, sabroso Por eso que es lo que es, 25 que es lo que es Por eso que es lo que es, 25 que es lo que es Por eso que es lo que es, 25 que es lo que es 5, 5, 5 es lo que, por eso que es lo que 5 es lo que Por eso que es lo que Ay, 5 es lo que Por eso que es lo que, 25 que es lo que Por eso que es lo que, 25 que es lo que Por eso que es lo que, 25 que es lo que Ay, ay, 25 que es lo que Como, y te lo canta por esos castillos Un, dos, tres, yo si le estoy a riñón